El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 16 de febrero, Salmo 101. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo. Cuando el Señor redifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordos, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los quemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tu siervo y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sion alabarán por eso, cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo.